¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ustedes ya han de haber visto en el título, es de cómo eliminar la caspa completamente. Así que el día de hoy yo voy a probar una fórmula que hasta donde he visto yo funciona perfectamente bien. Y sin más mi gente, comencemos. Oigan bien, se supone que con una sola vez la gran mayoría de personas que lo han usado se han curado. Así que pongámonos manos a la obra. Bueno familia, yo ya estoy listo por acá con estos ingredientes que yo sé que todos tenemos en casa. Lo que vamos a necesitar primeramente es un limón. Y pues aquí mismo lo voy a partir. Y le vamos a sacar el jugo a este limón. A este limoncito sí que le vamos a sacar el jugo. Recuerden ustedes que la caspa es un hongo y muchas veces pues es difícil de controlar. Hay gente que no ha podido vencer ese hongo de la caspa. Pero yo les aseguro que esta fórmula es súper poderosa. Así lo mencionan cantidades de personas que han usado esto. La verdad que este limón estaba bastante jugoso. Si usted tiene un limón que de repente no está tan jugoso y el limoncito muy chiquito. Pues yo le recomendaría que use dos. Vean. La verdad que me ha salido bastante jugo de este limón. Ahora lo que yo tengo por aquí es bicarbonato de sodio. Yo le voy a agregar un par de estas cucharaditas. No es tan grande esta cuchara. Yo le voy a agregar unas dos. Como ven pues hace una reacción ahí del oácido con el bicarbonato. Bicarbonato. Pero no hay ningún problema. Ahora inmediatamente lo que vamos a hacer es que yo tengo por acá también un poquito de agua. Más o menos la cantidad de agua que dio el limón. Pues más o menos esa misma cantidad de agua normal vamos a agregarle. Para que podamos aprovechar esta pasta y nos rinda pues para toda nuestra cabeza. Yo le recomiendo a las personas que lo vayan a utilizar. Que pueden probarlo también en una pequeña parte de su cabeza. Para ver que no les vaya a hacer alguna reacción. Aunque esto solo es limón con bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio incluso ustedes saben. La verdad que más bien obtenemos de él beneficio de muchas maneras. Lo voy a poner acá. Voy a procurar también que ahí se vaya el bicarbonato. Y mientras estoy haciendo esto por acá. Si todavía no están suscritos a este canal. Te recuerdo que pueden suscribirse. Es completamente gratis. Y subimos videos así como este pues prácticamente todas todas las semanas. Además dele me gusta a este video. De esa manera pues yo me siento pagado. Y me motivo a seguir haciendo muchos más videos así como este. Y comparta esta información. Porque compartir conocimiento la verdad que es una maravilla mi gente. Hay muchas personas que sufren este tema de la caspa. Y va a servirle de mucho a alguien que usted le comparta esto. Y van a ahorrarse además una gran cantidad de dinero. Bueno yo ya tengo listo por acá nuestro compuesto de limón y de bicarbonato. Así que lo que voy a hacer es que me voy a quitar esta chamarra. Porque aquí ha estado un poquito fresquito en los últimos días. Lo que voy a hacer es que yo me lo voy a agregar aquí con la cuchara. Y por poquito, por poquito irme lo poniendo en el cuero cabelludo. Bien. Lo mejor es que se cubra toda la cabeza con este preparado que estamos haciendo. Porque no se sabe hasta donde el hongo ha avanzado, el hongo de la caspa. Y pues mejor cubrirse toda la cabeza. Y para que no vaya a quedar ahí alguna parte que el hongo quede vivo y se siga multiplicando. Yo lo que estaba pensando es si no me iba a agarrar así como una picazón fuerte. O algún ardorcito acá en el cuero cabelludo. Pero la verdad que ahorita que estoy usando, pues al menos hasta ahorita no estoy sintiendo nada. Quiero tomarme el tiempo. Les decía en un principio que si usted de repente tiene una piel muy delicada. Puede probar en una partecita de su cabeza. Para que no le vaya a hacer alguna reacción alérgica o algo así. Bueno mi gente, ya he terminado. Mi experiencia siento un poquito nada más que me pica. Un poquito que me arde, un poquitito por acá que era donde me estaba comenzando. Pero más que eso nada. Creo que luego se va a quitar. Bueno, así que creo que voy a tener esto de repente unos 10, 15 minutos por mucho. Y voy a volver en unos dos días para la segunda parte de este video. Bueno mi gente, les cuento que ya pasaron dos días desde que me apliqué el limón con el bicarbonato. Les voy a contar un poquito así la experiencia. Una vez que uno se lo aplica, yo empecé a sentir como cuando uno come chile, pero que pica poquito. Entonces eso sentía yo en la cabeza como una enchiladita así poquito. Y ahí lo tuve y ahí lo tuve unos minutos. No fue tanto mientras sentía yo eso. Yo decía, está trabajando esto. No se siente mal la verdad. Entonces pasados unos menos de 10 minutos creo. De repente pues se quitó todo eso. Solo dejé pasar unos 5 minutos más. Y me lavé la cabeza. Y quiero contarles que ha funcionado excelentemente bien. Yo como era poco lo que tenía, pues con la primera aplicación creo que ya se me ha quitado. La experiencia de muchas personas también es que con una vez que se aplican es suficiente y se les quita. Pero bueno, todos los casos son diferentes. Así que le invito a aplicarse este limón con el bicarbonato. Y si a la primera vez no le funciona, que lo pongo en duda, pues se lo vuelve a aplicar unos días después. Y no lo ponga en duda porque esto verdaderamente funciona. Invito a la gente que ya lo ha usado y que cuente ahí que les ha funcionado perfectamente bien para que las demás personas también lo pongan en práctica. Yo la verdad que no tengo nada. Está todo bien. Así que como siempre mi gente, yo espero que les haya gustado este video. Yo como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Y como siempre, un abrazo a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Cuídense mucho, que Dios me lo bendiga a todos. Y va a ser hasta la próxima. ¡Gracias!